Fue una final muy linda, donde estábamos bastante jóvenes, era un gran equipo, era un gran equipo y bueno, se dio la posibilidad de salir campeón y la verdad que fue algo que nos marcó a todos, a todos los de esa generación con José Almano, como líder del grupo. Era un equipo muy sólido, de muy buenos jugadores, muy buen grupo humano, que después todos tuvieron la posibilidad de triunfar en el fútbol y tener un nombre reconocido. Bueno, eso es lo que más me deja de otras generaciones, porque fueron muchas generaciones con Peckenman, la del 95, el 97, 2001, que obtuvieron el título. Y creo que esta generación fue, corregime por ahí si me equivoco, pero fue la que más trascendió a nivel equipo, a nivel profesional, porque la mayoría tuvimos la chance de poder ir a jugar a Europa, de poder casi jugar el Mundial. El 2006 prácticamente era la base de ese Malasia 97, que después jugamos, en el 98 jugamos Toulon, después nos fuimos al Euroolímpico, su 23, y después terminamos yendo al Mundial. Había un proyecto, una línea, en la cual estuvimos todos. La verdad que fue una alegría ser partícipe de ese grupo. En la final José tomó la decisión de no poner a Marquich, que era nuestro capitán, y a Pablo Aymar, que era el mejor jugador del Mundial, o el segundo mejor jugador del Mundial. Y dice, para ganar a Uruguay tenemos que cambiar. Esta frase me la acuerdo porque la dijo en la charla, ¿no? Para ganar a Uruguay tenemos que cambiar. Y nosotros pensábamos que era cambiar de sistema, cambiar de no, y el cambio de jugadores, dijo esta charla, y la verdad que no salir a jugar una final sin tu capitán era muy fuerte. Pero estaba Poroto Cubero también en un momento increíble que había jugado contra Brasil, de grandes jugadores, y lo había hecho muy bien. Justo se había lastimado el mono Marquich, se había lastimado y entró Poroto Cubero. Después había grandes jugadores, estaba Martín Pérez Lindo, estaba Pablito Rodríguez, estaba Nico Diez, estaba Chiro Romero, estaba Muñoz, estaba Facundo Quiroga, que quedó afuera, como 19 había ido. Pero la verdad que fue, era un equipo que se complementaba muy bien y sobre todo esta convivencia, ¿no? Que no existía en celular, no existía prácticamente nada, hacía que pasábamos mucho tiempo juntos y con una mirada ya nos conocíamos, ¿no? Entonces creo que esa unión, esa unidad que se forjó en este grupo lo hizo muy fuerte durante esos dos años, ¿no? Porque nos tocó jugar Sudamericano, después torneos que vinimos a jugar acá a México, Joan Abelange, un torneo que hicimos también. Fueron muchos torneos que a Uruguay también fuimos y prácticamente fue un proceso de dos años que fueron muchos jugadores. Fue muy largo el proceso, pero fueron muchos jugadores y pasar ese filtro fue tremendo, ¿no? Fue tremendo, la verdad que fue muy duro, pero al final, bueno, José toma la decisión de llevar a esos jugadores y terminamos saliendo campeón, ¿no? Coronando un trabajo que se había hecho no solamente en ese Mundial, sino que habíamos salido campeón en el Sudamericano también en Chile, ¿no? En la Serena. Entonces creo que fue un trabajo de consecuencia, ¿no? Un proceso muy, muy bueno y exitoso, ¿no? ¿Qué te atrapaba en aquel momento, si te atrapaba algo de Aymar y de Riquelme? ¿Ya sentían, ellos, bueno, ya venían jugando, venían con Ross en primera, pero ya sentían que podían llegar a tener la trascendencia y el peso en la historia que después tuvieron? Se los veían, obviamente que uno no se iba a imaginar que iban a tener semejante futuro los dos, ¿no? Ya estaban los dos, uno en Boca y el otro en River, pero lo que nosotros teníamos muy claro es que nadie quería sobresalir por encima de nadie, ¿no? Era, cada uno sabía lo que tenía que hacer perfectamente. Mi función la tenía muy clara, que era cortar y dárselo a ellos, que era lo que sabían, ¿no? Darle la pelota a Marquich o darle la pelota a Poroto y Poroto que se la lleve a Riquelme y a Aymar, ¿no? Que ellos eran los que generaban el fútbol, el desequilibrio. Entonces nadie quería sobrepasar ese... Hoy quizás a veces es muy distinto, hoy quizás en el fútbol actual, hoy ya un defensor quiere hacer cosas que no le corresponden y ahí es donde por ahí se confunden las cosas. Nosotros teníamos muy claro cada uno el rol y hasta dónde teníamos que ir para tratar de ayudar al equipo. Pensábamos en el equipo, no pensábamos en lo individual, porque ese era el objetivo que nos planteaba siempre José, ¿no? Que este era un equipo. Tal es así que desistir de un Pablito Aymar que era el mejor del torneo en una final o sacar a Román con Brasil en el entretiempo o cosas que decís... Bueno, y el equipo funcionaba. Entraba Martín Pérez Lindo y hacía el gol, entró Scaloni con Brasil e hizo el gol. Entró Pablito Rodríguez y la rompió, o sea, era un equipo, era un equipo. Entonces te sentías muy fuerte. Yo creo que es muy difícil después volver a sentir lo que sentí con ese equipo, que fue entrar a la cancha y ya sabía que nos iba a ir bien. No te digo que íbamos a ganar todos los partidos, pero que nos iba a ir muy bien. Entraba a la cancha ya pensando de que nos iba a ir muy bien. ¿Fuiste compañero de un tal Pep Guardiola? Sí, Pep llegó en el 2002. Pep llegó en el 2002 y tuvimos la posibilidad de jugar juntos varios partidos. Y uno que me acuerdo que fue justamente contra Real Madrid en Champions, que me toca salir a mí y entra él, ¿no? Que bueno, fue algo muy lindo. Fue un compañero... La verdad que ya se veía que tenía pasta para entrenador porque era uno que hablaba permanentemente. No sé cómo hacía porque a veces uno cuando juega está muy ahogado, ¿no? Y por aquí... Claro, quizás cuando uno está de central o tenés algún tiempito para poder hablar. Pero él estaba jugando en el medio y corría para todos lados. Tenía un guante en el pie, la verdad que le pegaba muy, muy bien. Y no paraba de hablar. Y él te hablaba a los de atrás y adelante. O sea, ordenaba a todo el equipo. Era la verdad un fenómeno. Llevó Capello, que teníamos ahí al míster Capello. Y fue un muy buen jugador. Le vino muy bien al equipo porque le faltaba un poquito de orden. Y llegamos cerquita de la Juventus y quedamos segundos ese torneo, ese campeonato. Porque vos vas en 2001 cuando el equipo de Vati, Valvo, si no me equivoco estaba Samuel también, había sido campeón. Sí, estaba Walter. Sí, yo llego después del Scudetto del 2001 en la Lazio, sale campeón en el 2000. En el 2001 sale campeón la Roma y yo llego después de que salieron campeones. ¿Hubo un jugador que te deslumbró en aquel equipo romano? Sí, Antonio Casano. Antonio Casano le vi hacer cosas increíbles. Increíble que, bueno, no la vi, no quiero nombrar a nadie, pero digo, no la vi en otro jugador. Simplemente eso, porque después a Leo le vi cosas que, bueno, era imposible agarrarlo a Leo con la pelota en el pie, era imposible. Pero lo que le vi hacer a Antonio era de otro planeta. Lástima que no tuvo, yo creo que podía haber tenido una carrera mucho más exitosa, mucho más exitosa. Incluso había hablado con él, se había retirado, tiene 35, 35, 36 años, y ya se había retirado y le propuse a ver si tenía la intención de venir al Atlas. Me dijo que quería venir. Y me hubiera encantado, me hubiera encantado tenerlo en el Atlas porque era un jugador extraordinario, con una visión periférica de otro mundo. Él la agarraba de este lado y ya sabía que su compañero picaba del otro lado. Después le iba a hacer cosas de otro planeta, de otro planeta. Pero bueno, a veces su temperamento le ha jugado en contra, ¿no? Pero creo que como él, después tuve, obviamente, la posibilidad de jugar con Leo, con Riquelme, jugadores que nunca juegan mal. Nunca, ¿eh? Cuando decís, no, nunca juegan mal. Esos jugadores entran en la cancha y capaz que están 10 minutos que no la tocan. Pero nunca juegan mal porque cuando la agarran hacen diferencia. Entonces, esos jugadores son diferentes. Son diferentes y uno dentro de la cancha, sabes que tenés paciencia porque decís, estamos pasando por un momento que lo están peloteando, todo. Pero tranquilo porque ahora va a aparecer Román y algo va a ser maravilloso. Y así pasaba, ¿no? Aymar pasaba lo mismo. Carlito Tevez, que en su mejor momento también nos tocó ahí en el Mundial. Estaba Hernán, estaba, bueno, había jugadores increíbles, increíbles. La verdad que tuve mucha suerte de compartir vestuario con grandes jugadores. El ratón Ayala es un amigo, tuvimos la posibilidad de ahí, lo conocemos en la selección también y hasta hoy estamos en contacto. Es una persona muy humilde, es un señor, es un caballero, es una, yo creo que es una, es un amigo para toda la vida, ¿no? Uno consigue estas amistades, no con todos te llevas así bien y no con todos congenias, pero ese momento fue muy duro para mí porque llegando a Alemania pasó lo de mi papá que falleció, aterrizando y me tocó concentrar con él en la habitación y él era el que me veía que me encerraba en el baño, que la estaba pasando muy mal y al otro día tenía que poner mi mejor versión, ¿no? La mejor cara, estar llorando por momentos y ir a comer o ir a entrenar y bueno, él me bancó en esa que fue muy fuerte y se esperó prácticamente todo un mes hasta que hizo el gol con Alemania y hace el gol y viene todavía grande. Me emociona, ¿no? Porque termina de hacer el gol y fue a abrazarme al banco, ¿no? Y me dice esto para tu papá. Entonces, esos detalles, cuando te digo que hay gente que te queda para toda la vida y el ratón es una de esas, ¿no? Jamás me lo puedo olvidar lo que hizo y no sobre todo en esto del gol, que fue algo increíble, ¿no? Y acordarse en ese momento de mi papá fue muy fuerte, ¿no? Y yo lo fui a abrazar y se quedó solo conmigo, me dice esto para tu papá. Me fue muy fuerte, fue muy fuerte el partido ese y bueno, él había vivido todo lo que fue la concentración, el duelo mío, ¿no? Entonces por eso me lo dedica y no todos tienen esta humildad que tiene el ratón para estar como líder. Mirando a todos sus compañeros para tratar de que estén bien, ¿no? Entonces, eso lo valoro muchísimo. Has compartido plantel, por ejemplo, con otros jugadores que también se han convertido en técnicos. Te voy a dar algunos nombres y vos decime, elegí uno si querés, de aquel que vos sentías más preparado. Gabriel Gense, Gaby Milito y Hernán Crespo, por ejemplo. Después está Macherano, que me lo podés dar como un potencial entrenador, pero ¿qué te transmitían esos tipos? Y si ya veías a Gense o a Milito o a Crespo con esas condiciones. Sí, creo que Gaby Milito era un tipo muy comunicativo, era un tipo que cuando jugaba ya hablaba, igual que el gringo, hablaba muchísimo y se los veía. Más que nada, desde atrás uno ve todo y se acostumbra a hablar, ¿no? Por eso digo que, bueno, los centrales tienen esta posibilidad de poder ver casi todo el panorama. Después tiene solamente el arquero, pero después los centrales ven todo y se necesita esa voz de mando como central. Y la verdad que muy, muy bien Gaby Milito, Gense. Pero también me acuerdo que en mi época que me tocó debutar con Bielsa en el 2000, me tocó estar en el plantel con el Cholo Simeone, con Burgos, estuve con Ortega. Jugadores que, bueno, después tanto Burgos como el Cholo, verlos ahora triunfarme me pone muy contento. Cuando ellos fueron en el Mundial con Pasarela en el 98, que Germán era titular, nosotros hacíamos desparring con la Sub-20, ¿no? Después del Mundial 97 íbamos a Toulon y estuvimos en el 98 también en Francia, prácticamente en la misma época que se jugó en Mundial. Y teníamos que ir a hacer, por ejemplo, hacían partido entre la Sub-20 contra la Selección, que estábamos desparring ahí en Francia. Y teníamos que ir a cabecear con Walter o con el que estábamos ahí, con Samuel, con alguno que teníamos. Y nadie quería ir porque el mono te rompía la cara, ¿no? Te daba cada piña que te mataba, ¿no? Te asustaban, ¿no? Era una... Él no miraba la pelota, entonces no quería que le hagan un gol. Era una competencia tremenda. Y si el que viene acá le reviento la cabeza, decía. Y entonces José nos decía, vayan a cabecear. Y nosotros decíamos, no, acá estamos bien. Nadie quería ir a cabecear, te mataba, el mono te mataba. Antes era así, ¿viste? Que no estaba al mar, no había nada. Y ibas a cabecear y te quedabas inundiente. No era así, era nada. La verdad que... Y ese era el mono burgo. Después tuvimos la suerte de encontrarnos en España, hablar. Es un tipazo, la verdad que es un tipazo. Tento con Diego ahora. Bueno, se te vio en una foto, creo que acá allá por 2006 o antes estabas en la Roma, creo. Lo conociste a Diego. ¿Crees que, bueno, más allá de decisiones, por supuesto, que trascienden lo futbolístico, el hecho de que pueda llegar a mantenerse en primera? Pero, ¿cómo analizas el ciclo de Diego? No, bien, bien. Diego ha generado un impacto muy bueno. Muy, muy bueno en lo que es el club. Creo que generó un poquito de unidad, que a veces es lo que falta en gimnasia. Y, bueno, son cosas que solamente Diego puede generar, ¿no? Unificar criterios y, bueno, si sirvió la llegada de Diego para estar un poco más unidos en el club, bienvenido sea. Diego te da eso, ¿no? Diego te da el crecimiento a nivel institucional. Acá lo hizo con Dorado de Sinaloa, un equipo que estaba prácticamente descendido para la tercera. Y generó tanto impacto en el ambiente de los mismos jugadores que llegaron a dos finales y no pudieron ascender, pero por muy poquito, ¿no? Fue algo increíble lo que hizo Diego, teniendo también un récord de ocho partidos. Se juegan catorce fechas del torneo y ocho fue ganado consecutivo. No estaban por descender y agarró ocho partidos seguidos y ganó. Entonces creo que es algo muy importante lo que genera Diego. Después, como te digo siempre, no lo vi entrenar, no puedo hablar de si está entrenando o no está entrenando, como entrena su metodología, no lo sé, pero la gente que lo rodea está muy capacitada, como Gallego Mendy y Adrián González.